En español, el libro final del Nuevo Testamento de la Biblia se llama Apocalipsis. La palabra en verdad es griego y quiere decir las revelaciones de secretos. El mismo libro de la Biblia en inglés. Revelations. La clave de mi libro es uno de los secretos más grandes del mundo desde la época de Roma. Y tan fácil que es es que nadie lo sabe. Nadie de nadie está enseñándolo. Y yo tengo niños de tres años aprendiendo cuatro idiomas al mismo tiempo. Y adultos y jóvenes aprendiendo inglés durante la fin de semana. The name's Major Migraine, and I learn Spanish in less than a week.